¿Qué tal compañeros? Estamos poniendo acá una caja de transmisión automática y acá le estamos dando al damper. ¿Para qué es máster lo que estoy haciendo? Ahí le está a usted girando al cigüeñal, a la polea damper del cigüeñal para coincidir las tuercas aquí de la turbina con la cremallera. Ah, ok. Como esto es una Ford lleva cuatro tuercas entonces hay que girarle desde la polea damper para que nos coincidan aquí e ir apretando uno por uno. Ok. ¿Y cuántas veces tengo que hacer ese mismo movimiento? En estas Ford lleva cuatro tuercas, digamos que cada vuelta son como de unos 90 grados. O sea que le tengo que ir moviendo. Sí, por ejemplo ahorita ya apretamos un tornillo, aquí se le va a girar otros 90 grados para que nos coincida con el otro. Ok, ¿ya apretó ahí? Sí, aquí ya uno. Ok, amigos, recuerden que ya no más estoy de metiche, pero miren, aquí le estamos, ¿me dice el master? Dale, dale, dale. Este es el damper, para los que no han visto cómo se muerta una caja de transmisión, ¿me dices? Ok. Entonces, ¿cuántos pasos son los que hay que hacer así? Cuatro. Ok. Cuatro vueltas de... Cuatro giros de 90 grados. Ajá. ¿Qué es lo que aprietas, me dijo? La tuerca que agarra la turbina con la cremallera. Por el master que usted dejó trabajar. ¡Gracias!